dios le bendiga dios le guarde a su amigo su hermano evangelista dani osorio en otro momento más de reflexión escucha bien pueblo mira en el día en el día de ayer surgieron por una noticia que nuestro hermano gabito también ha estado dando énfasis a eso donde estados unidos le advierte a rusia que tengan cuidado con amenazas de una guerra biológica que tengan cuidado de la de querer usar este tipo de fuerza y luego de eso rusia sale con las mismas advertencias y entonces ya se está velada en ya se están entrando como tú sabes como a la defensiva eeuu está diciendo que posiblemente ellos quieran velar por lanzar una guerra biológica y ahora rusia está entrando en defensa diciendo ustedes son los que posiblemente quieran comenzar con eso y así sucesivamente ha comenzado por esa temática sobre ese tema y esto es una posibilidad esto es una posibilidad de que quieran hacerlo ya que sabemos que una guerra biológica aunque sabemos que es diabólico esto pero usando los en términos que usted me pueda entender en cuanto a la guerra se refiere este tipo de guerra pues aparentemente para ellos son bien efectiva nosotros ya experimentamos una en el año 2000 pudimos ver cómo fuimos afectados a través de de estos asuntos biológicos y para los que no saben que es una guerra biológica tiene que ver con con este tipo de virus y enfermedades que se desatan en los aires y ya nosotros pues enfrentamos eso y vimos lo peligroso que los miles de personas que puedes matar en cuestión de meses nosotros fuimos testigos de cómo esto afectó al mundo entero y como esto produjo tanta muerte y en la área de la guerra suele ser efectivo y sabemos que para nosotros esto es totalmente diabólico no estoy diciendo yo en mis propias palabras que es efectivo sino para el ambiente de guerra para ellos ellos consideran eso efectivo ya que de alguna manera paraliza paraliza el ambiente y produce hasta hasta muerte pues obviamente de una forma más sutil si podemos decir y al parecer pues lo que se está ya está rumorando ya se está pero ya haciendo por los comentarios ya eeuu tiró alante el comentario como quien dice ustedes tienen la intención de hacerlo de rusia por allá pues respondió también de la misma manera y ya es como si ya lo tuvieran en mente amado hay que hablar amado ya que sabemos que todo esto aún siguen las profecías dando cumplimiento una detrás de otra ya nosotros pasamos por la etapa donde dice que vendrán enfermedades que vendrán tiempo de enfermedades cuando la biblia dice que que vendrán peste se está refiriendo a esto a los tipos de pandemia a los tipos de enfermedades biológicas y y el hecho de que ya salga cumplido esto no significa que ya hubo una pandemia hubo verdad ya una peste como los relata la palabra sino que esto puede seguir aconteciendo esto puede seguir sucediendo ya pasamos por una pandemia visto vimos cómo afectó y cómo creó no solamente tantas muertes sino cómo fue afectando por la economía de los países el tranque que hubo amado y hay una posibilidad de que estas cosas vuelvan a repetirse les soltamos amado que nos que que oremos oremos más que nunca sabemos amado y seguiremos aunque parezcamos un disco rayado seguiremos diciendo por estos medios hermano la cosa no va a mejorar ahora mismo esa guerra en entre Rusia y Ucrania al parecer Rusia al parecer no está logrando su objetivo se ven prácticamente a esta altura donde la guerra donde han pasado aproximadamente día a día y a estas alturas de 10 a 12 días más o menos o dos semanas para redondear como algunas dos semanas ya llevamos de esta guerra y al parecer vladimir Putin no será por vencido al parecer está perdiendo la guerra al parecer no está logrando su objetivo por otro lado las sanciones si le están haciendo daño las prohibiciones de comprar y vender le están haciendo daño si esto está afectando por la economía de Rusia y tantas cosas a la misma vez que están sucediendo Venezuela por otro lado está haciendo las paces con Estados Unidos o mejor dicho Estados Unidos con Venezuela ya que sabe que de ellos pueden obtenerles petróleo y de esto estuvimos hablando en una publicación pasada que vimos sobre esta posibilidad de unión que se pueda llevar a cabo con Venezuela pero por otro lado Cuba tiene Rusia tiene como aliado a Cuba y están viendo la posibilidad también se ha rumorado esto donde Rusia entonces comienza a aterrizar sus aviones y sus asuntos de guerra en caso para estar preparado ya que Cuba ya pues está ahí cerquita de Estados Unidos y así sucesivamente amado esto es moviendo fichas las fichas proféticas se están moviendo todo está llevando un cumplimiento al pie de la letra tal y como Dios como Cristo lo enseñó en su palabra tal como Dios lo ha venido hablando a través de las profecías inclusive de Daniel el libro de Daniel pues yo me atrevo a decir que es un libro que habla más detalladamente sobre estas guerras militares y amado y ahí estamos ahí estamos a nosotros lo único que nos resta es como dice la palabra orar para que sea digno de escapar de escapar eh verdad hay personas que dicen que la iglesia no se va pero ahí tenemos una base bíblica fuerte que nos dice orar para que sea digno de escapar de las cosas que vendrán la iglesia sí va a escapar y seguiremos dando este anuncio de que la iglesia va a escapar así que amado todo todo está mira preparado todo se está formando las economías están siendo afectadas estaba habiendo una información donde donde se estaba hablando de que el dólar pronto va a desaparecer y todo esto pues lo hemos lo hemos visto lentamente pero está sucediendo pero llegará el momento donde el dólar va a desaparecer y las monedas del mundo bueno ya usted sabe lo que se aproxima solamente le exhortamos mi amado una vez más como siempre hacemos y como hacen los hombres de Dios como eh como lo que es Gabito Rodríguez y muchos otros que hablan estos temas busquen esas informaciones busquen esos hombres de Dios oriéntesen sigamos ahí en pie de guerra mis amados porque todo esto es real así que Dios le bendiga Dios le guarde seguimos en pie de guerra mis amados el tiempo se acerca y Cristo viene Dios le bendiga Dios le bendiga y Dios le bendiga